Y me dejas espiar, que entre sueños mi nombre decís Que vale más, si no se puede pagar Con todos los tesoros de este mundo Sin poseer, sin exigir soldar Por amor de mí no habrá ningún desaire Vos que venciste a mi yo Que me enseñaste que cuando faltas Cualquier otro logro no es tan grande